... 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 invitados a comer esta es la fauna del cerro tronador mirá todos los que se juntaron acá invitados a comer la vianda bueno esto estamos rodeados de lengas ñires alerces estamos comiendo al pie del cerro tronador que lo tenemos allí estamos bajo un árbol allí se asoma un lugar de ensueño sin bocinas sin ruidos de escapes libres de Gracias.